Hola a todos, bienvenidos, vamos a hablar de Clever, KLV, lo tenemos en 0,036 dólares, está subiendo un 0,72 y está negociando 196, casi 197 millones. Bueno, lo tenemos en gráfico semanal, ahora mismo está recortando, llevamos dos días en gráfico semanal, ahí está recortando, lo tenemos por encima del indicador supertren que nos indica que hay que estar en compra, ha habido un incremento de volumen muy importante, ahora en este momento en gráfico semanal la vela es roja, el índice de fuerza a la tendencia lo tenemos que ha subido como un cohete, prácticamente lo tenemos en máximos en sobrecomprado, el índice del flujo del dinero se ha parado, el oscilador lleva tres líneas verdes, dice que vamos a subir y el ADX ha hecho un cambio de sentido de 90 grados y dice que vamos a seguir. Aquí tenemos el estocástico que también dice que vamos a subir como una bucla, de hecho el volumen es muy importante, ha sido muy importante estas cuatro últimas semanas y veremos a ver lo que sucede. En diario, mientras cargamos el diario vamos a ver la noticia, tenemos que acaba de empezar Clever desde Miami South, South Beach, desde la playa de Miami, el canal Clever, se ve que por televisión no tienen un canal o no se sigue televisión, no pone TV, pero bueno, un canal, tienen un canal y ellos han empezado a emitir desde ahí. Bueno, tenemos número de holders, 181.618 holders, una comunidad importante, tenemos el número de seguidores de Clever en Twitter, son 270.700, también es importante por lo que es el valor, lo pequeño que es el valor, y bueno, en diario tenemos que se ha metido un rally alcista prácticamente en una semana y media, 10 días y ahora lleva 3 días haciendo velas rojas, parece que quiere recortar, que bueno, evidentemente el valor tiene que recortar, porque tenemos el índice de fuerza de la tendencia prácticamente en sobrecomprado y direccionalidad alcista, pero quiere ya, intuimos que quiere darse la vuelta, el flujo del dinero también se ha dado la vuelta, está recortando un poco, el oscilador sigue subiendo, pero bueno, está muy desarrollado, el ADX sigue empujando al oscilador y el estocástico dice que vamos a caer, tenemos muchísima fuerza, muchísima fuerza, el valor quiere entrar en un escenario no solo positivo, en un escenario alcista y el volumen lo está demostrando. En este momento pienso yo que es uno de los valores que puede ser interesante tener una parte pequeña en cartera, porque el valor parece que quiere empezar a subir, es cierto que ahora tiene que recortar, no sabemos el recorte, cuántos días puede durar, pero una vez que haya recortado el valor, quiere ganar altura, eso es así, el valor quiere ganar altura, a ver si podemos cerrar ahora, parece evidente que está por encima la media móvil, puede venir a testear la media móvil, si está fuerte, que realmente parece que está muy fuerte, vendrá a testear el indicador, el indicador lo tenemos en 0.027, es decir, podemos caernos hasta los 2 céntimos con 7 dólares y puede ser un buen punto de entrada, pienso yo que puede ser un buen punto de entrada para probar a ver qué puede suceder, porque realmente el valor está muy fuerte, en semanal ha demostrado que va a subir, que a final de año terminaremos muy arriba y parece ser muy interesante, ahora no es momento de comprar, aunque tengamos velas rojas, porque el valor todavía está en las alturas, aguanta muy bien esos precios, pienso yo que debería perder altura y a partir de ahí sí uno se puede arriesgar, entrar y ver lo que sucede, pensar que no es un consejo de inversión porque las criptos, invertir en criptos es arriesgado y uno puede perder el capital un buen trabajo, pero bueno, aquí sí que hay un riesgo menor porque hay un interés muy importante por lo que estamos viendo. Bien, está todo dicho de Clever, lo iremos siguiendo, iremos hablando de Clever y nada, os deseo.